...de dos Juegos Olímpicos, por méritos propios, un estandarte del deporte español, con todos vosotros, por favor, Saúl Cravioto, premio olímpico, hace el deporte, Alejandro Blanco, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional Español. ¡Vamos, a punto de arrancar más salida! ¡Vamos, chicos! ¡Cinientos metros para la gloria! ¡Va caer la medalla! Y Saúl Cravioto, el que iba primero de los cuatro españoles, suma su quinta medalla olímpica. Igual a David Cález, historia viva de nuestro deporte. Saúl, ¿cómo se puede ser tan grande? Ha banderado tantas medallas, tan alto, tan guapo, es que todo concentrado en una misma persona, ¿es así lo estáis pensando? ¿Es así? ¿Cómo lo has pasado este rato? Anda, por favor. Es que es verdad, tú lo sabes. ¿Cómo se puede tener todo concentrado en una misma persona? ¿Es que lo tienes todo? ¿En qué te respondo yo a esto? Es que no sé, con mucho esfuerzo y dedicación. ¿A quién se lo dedicas? Venga, que partimos aquí un poco el hielo. Este es otro premio de tantos que tienes, ¿no? Otro que tiene que ampliar su casa. ¿A quién se lo dedico? Pues, bueno, sin ir más lejos, a mis compañeros, porque esta quinta medalla olímpica la logré gracias a mis compañeros, a Marcus Cooper, que anda por ahí, no sé por dónde anda. Ahí está. Y a Rodrigo Germádez y a Carlos Arevalo, y es una embarcación de cuatro, y es un trabajo en equipo. A mi entrenador, a toda la gente que está detrás mío apoyándome. A mi mujer, que como se me olvida, mi mujer no me deja entrar en casa, que es la que más lo sufre. ¿Y haría bien? Y, bueno, pues, muy agradecido a toda la gente que está a mi lado siempre. ¿Qué es de tu vida ahora y qué esperamos también en un futuro? Bueno, pues, de mi vida ahora, después de unas buenas vacaciones que me hacían falta, después de los Juegos de Tokio, pues, ya estoy otra vez cogiendo rutina, con nuevos retos, nuevos sueños, y planteándome ir a París. ¿También? No sé yo si intentaré llegar, pero va a ser complicado, pero hay que pelearlo. Queda poco ya. Lo bueno, dentro de todo, es que, mira, al final los Juegos van a pasar rápido, no son cada cuatro. Sí, creo que me consuela. Son tres años, está ya a la vuelta de la esquina, pero, bueno, hay que pelearlo. Se pueden hacer muy largos tres años, ¿eh? Se pueden hacer largos, pero tú llegas seguro, Saúl. Seguro, seguro. Qué grande. Pues te esperamos, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Saúl.